Hasta ahora se está pensando en ampliar el cupo de becas y de ingresos a carreras del investigador. No conozco si concretamente ya ha sido efectivizado esto. Sí sé que se ha efectivizado un aumento, tanto para los becarios doctorales como para los postdoctorales, con lo cual es sumamente auspicioso para lo que es el sistema de ciencia y tecnología en lo que respecta a formación de recursos humanos. ¿Ha tenido la posibilidad de tener algún tipo de interacción con el ministro, alguna reunión, donde se pueda ver cómo va a ser la vinculación con la Universidad de Río Cuarto? A nivel nacional todavía no, estamos planteando una reunión con el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Sí nos hemos reunido a nivel provincial con el ministro, hemos participado en reuniones a fin del año pasado de presentación del nuevo ministro y ahora vino aquí en una visita a la universidad el ministro provincial. Estamos trabajando en forma conjunta y hemos delineado una agenda de trabajo conjunto en la cual nos estamos abocando específicamente. El hecho de que el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país haya sido el presidente del CONICET ¿hace que conozca mejor esta realidad de los investigadores? Sí, por supuesto. El ministro Salvareza es un amplio conocedor del sistema científico tecnológico argentino, no solamente por haber estado a la cabeza del CONICET en algún momento, sino por su participación desde hace bastante tiempo ya en todo el sistema de ciencia y tecnología y por tanto conoce muy bien el área de la ciencia y la tecnología en Argentina y considero que puede llegar a ser un desarrollo importante en el sistema científico tecnológico argentino. ¿Serían buenas las expectativas para este 2020? Sí, sí, sí. Salvando el tema de la macroeconomía, que eso nos afecta a todos, las expectativas son amplias. ¡Gracias!